¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a vivir la vida, que la vida es sabrosa La mochila se cayó y el corazón se volvió La mochila se cayó y el corazón se volvió La mochila se cayó y el corazón se volvió 2X Macriua y la Rua que se abre en cuatro de bollolos Acerrarme, pero quiero que todos nos interrumpan ¡Macriua! 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 ¡Medlingt! ¡Muena! ¡Macriua! 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 ¡Que morena! ¡Clucum Patchesa! ¡Bolín!